Hola, bienvenidos a Groguilandia. Hoy les voy a contar el cuento del diente suelto. Grogu estaba jugando en el bosque cuando sintió algo muy extraño en su boca. Al tocar su diente, se dio cuenta de que estaba suelto. Grogu iba a perder su primer diente de leche. Con emoción, Grogu decidió hacer un plan para su diente suelto. Corrió hacia su nave y encontró una pequeña bolsa para poder poner su diente. Decidió, pensó en dejarla bajo la almohada para que el ratón mágico viniera. Esa noche, Grogu colocó la bolsa con su diente debajo de la almohada. Miró con expectación hacia el cielo estrellado, esperando la visita del ratón mágico. Mientras Grogu dormía, un pequeño ratón con alas mágicas entró sigilosamente en la habitación. Recogió el diente y dejó un regalo especial para Grogu. Al despertar Grogu, encontró la sorpresa debajo de la almohada. El ratón mágico le dejó una pequeña nave espacial como regalo. Grogu estaba radiante de felicidad. Grogu guardó su nave espacial en un lugar especial. Aunque su diente se había ido, tenía un recuerdo mágico. Una amistad con el ratón mágico. Grogu ahora ya no tenía miedo de que se le cayera los dientes porque sabía que cada vez que se cayera uno, lo pondría debajo de la almohada y vendría su amiguito ratón a traerle una sorpresa. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a mi canal si no lo has hecho y comparte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!